La Fiscalía General del Estado de Michoacán solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a una mujer que fue localizada sin vida el pasado 16 de mayo en las cercanías de la tenencia de Chiquimitío sobre la carretera Morelia-Cotsurio, debajo de un puente de la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, en Morelia. Se trata de una mujer de 20 a 25 años de edad y 1.60 metros de estatura, de esmorena clara, cabello largo, ondulado y teñido de color rubio, frente mediana, cejas pobladas, arqueadas y separadas, ojos medianos, iris café claro, nariz recta de base mediana, boca chica de labios medianos, mentón oval y pabellones auriculares con lóbulos semiadheridos. La víctima vestía top blanco, pantalón de mezclilla azul talla 7, cinturón de piel color café, un tin de color blanco y otro morado, y tenis color blanco. Como señas particulares, la mujer presentó un tatuaje en tinta negra con la figura de una mándala y la figura de una serpiente, acompañado de letras árabes, ubicado al nivel de la columna vertebral toráxica, así como dos cicatrices, una en la región supraumbilical sobre la línea media anterior, con una longitud de 5 centímetros y otra en región suprapúbica en 15 centímetros de longitud. Cualquier información relacionada con su posible identidad, favor de número 3. Informo par 113, Luzma Cervantes.